Issa Torres on the big way Si en el medio de la ciudad te encuentras perdida Si necesitas que sane todas tus heridas Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos después de unas bonitas vacaciones Volvemos a retomar el canal Como podéis leer en el título vamos a hablar sobre el comienzo de la Premier League Y sobre la Supercopa de España Tengo aquí apuntadas una serie de cosas Primero vamos a empezar con la Supercopa La verdad es que ha habido mucha polémica en torno a la Supercopa Sobre todo por parte de las ERE Por parte de los estados comunitarios Pero bueno, finalmente se pudo solucionar Se jugó en tángel Yo lo que vi fue un partido de pretemporada Más que un partido oficial El Barça estaba medio gas No acabó de tener un juego muy fluido Se le vio bastante fatigado Sobre todo en el centro del campo De ahí los cambios que hizo Valverde Prácticamente fueron todos en el centro del campo Artur no congenió un buen partido Al contrario que otros partidos de pretemporada Que sí que había jugado bien No se entendió muy bien Al igual que Rafinha que fue el primer cambio Y bueno, por otro lado el Sevilla Que ya había comenzado la pretemporada Mucho antes debido a las previas de Europa League Y se le vio un poco más corrido Pero aunque encontró el gol rápidamente No supo gestionarlo muy bien Le dio el balón rápidamente al Barça Que yo creo que eso es un error Y poco a poco el Barça fue llegando Consiguió el empate En una jugada un tanto de fortuna Y cuando parecía que El empate les valía a los dos Y que firmaban la prórroga Bueno, en una jugada aislada Dembélé pudo meter el 2-1 Y a pesar de que Ter Steng cometió un penalti Que a mi parecer no fue penalti La verdad, el portero no se puede quitar del medio Es el jugador de Sevilla el que le choca Creo que era Alex Vidal Y bueno, aunque pitó penalti Ben Yedder acabó fallando Y 2-1, primer título de la temporada para el Barça Sin estar al 100% de su nivel Ya conseguí su primer título Y bueno, yo creo que este año Va a estar muy competido todo Sobre todo la Liga Porque tanto el Barça como el Atleti Se han reforzado muy bien El Madrid un poco menos Pero el Barça ya ha conseguido su primer título Y destacar algunas cosas que tengo aquí apuntadas Lo que he dicho Un gran Dembélé La verdad es que me gustó mucho como jugó Un jugón muy asociativo Veloz, muy directo Regatador Que es lo que se le pide a Dembélé Apareció mucho Tocó mucho el balón Y lo hizo todo de una manera muy interesante Y bueno, finalmente pudo obtener el premio Con un tremendo latigazo Que no pudo hacer prácticamente nada el portero Y aunque a pesar de no haber marcado Yo creo que hizo un gran partido Pero finalmente pudo marcar ese gol Y nada, y dar la victoria al Barcelona Luego destacar también el flojo partido de Suárez Yo creo que Suárez no estuvo a su mejor nivel No solo ya por no marcar Sino que no creo que entrase en muchas asociaciones con Messi Como suele hacer él Y creo que puede aportar mucho más al Barça Todavía no está a su mejor nivel Diría yo Y por último Cabe destacar El Messi Yo creo que fue el mejor del partido sin duda El mejor jugador del Barça Y bueno, se nota un poco que juegan al son de Messi Y cuando Messi acelera Pasan muchas cosas Sobre todo en tres cuartos Es muy difícil quitarle al balón Tiene un golpeo de falta prácticamente imparable Y bueno, yo creo que hizo un buen partido Y no se notó Y al contrario de los otros jugadores No se notó Que estaba en un partido De Pre-temporada Por así decirlo Porque todavía no ha comenzado La liga Los jugadores todavía tienen que adaptarse Tienen que coger ritmo Y Messi parecía que estaba jugando un partido más Y bueno, también como podéis leer en el título Ha comenzado este fin de semana la Premier Yo pude ver dos partidos Que fueron el Liverpool-West Ham Y el Arsenal City Que es de lo que vamos a hablar El Liverpool-West Ham Tanto el Liverpool como el City Creo que son los candidatos a ganar esta Premier Puede haber sorpresas obviamente Sobre todo entre los cuatro o cinco favoritos Pero yo creo que el Liverpool y el City son los principales Tanto por cómo se han reforzado Más el Liverpool Como por el nivel que dieron tanto la temporada pasada Como este Los jugadores que tienen El partido del Liverpool fue un partido prácticamente impecable Por decirlo de mitad de temporada Parecía que estaban en enero o en febrero Los jugadores Iban todos a la presión Un juego muy ofensivo Intenso Rápidas transiciones El balón corría muy rápido desde atrás Llegaba muy muy rápido a los tres de arriba Tanto Firmino como Salah como Mané Y ya cuando le llegan a los tres de arriba Lo único que puedes hacer es rezar Que no tengan su día Porque como lo tengan te van a destrozar Y así fue Aquí tengo apuntado Cabe destacar el debut de Navi Keita El jugador procedente del Leipzig Para mí hizo un partido espectacular Fue uno de los mejores del Liverpool Jugó de interior izquierdo Y bueno yo creo que Hice esa función como de Jugar entre líneas Sobre todo cuando el Liverpool tenía el balón Soltaba muy rápido el balón E intentaba dárselo a los tres de arriba Y también cabe destacar el balón O sea El papel importante con el balón Y tanto sin el balón de Firmino Cayendo muy bien a banda Dejando entrar a Salah Y a Mané por dentro Que fueron los goleadores Y muy buen el papel de Firmino Y luego Lo poquito del bueno Que sí que es verdad que se ha reportado muy bien Pero Va a tener que trabajar mucho Pellegrini Creo yo Para sacar Todo el juego a sus jugadores Un poquito de Felipe Anderson Que fue uno de los Debut Que es más esperanzador Por así decirlo Y hasta poco más Partidazo del Liverpool Serio candidato a todo Y también Este año sobre todo Tienen un gran banquillo Tanto Fabinho Que ni siquiera debutó Sakiri Sturridge Que parece que está enchufado Y nada Es entrar Anote un gol Y nada Hay que tener cuidado Y hay que seguir Ojeando a este Liverpool Luego el City Arsenal Lo que vi de la primera parte Vi un poco En la segunda A mitad ya con el 2-0 Lo quité Porque tampoco Estaba el partido O sea Tampoco Creo que el partido Fues a dar mucho más de sí El City como era de esperar Tanto como pasarla Como Noticiel Fue a por todas Desde el primer momento Se quedó con el balón Un juego súper Ofensivo Con Mare Y Walker Por la banda derecha Y Mendy Y Sterling Por la izquierda Fueron Un juego muy directo Partidazo Sobre todo A mí me gustó mucho El partido de Sterling A pesar de no ser Un jugador Muy de mi gusto Porque creo que en algunos aspectos Es muy individual Y al contrario De lo que suelo pensar de él En este partido Supo elegir siempre La opción correcta Y bueno Y puede adelantar Al City rápidamente Y cuando el City te domina Tiene el balón Te ataca Y encima Vas por delante O sea Él va por delante Se te va mirando un poco La moral Y yo creo que el Arsenal No está del todo Trabajado Por así decirlo Como lo puede estar El City de Guardiola Que prácticamente Juegan de memoria Destacar Como he dicho El partido de Sterling Sobre todo Bernardo Silva Que en la primera parte No me gustó mucho Pero creo que Jugando de interior Con Guardiola Lo va a hacer muy bien Y así Lo puedo corroborar En la segunda mitad Creo que Su sitio Como ha dicho Guardiola En algunas Ruedas de prensa El City Actualmente Bernardo Silva Y bien más Yo creo que Puede hacer Un gran equipo En torno a él Y ya cuando Entra en juego De algunos jugadores Como De Bruyne Puede ser Muy bueno Y eso Y también destacar Desde el punto de vista Negativo El poco centro Del campo Del Arsenal Ni Mesut Ozil Que es un jugador Muy irregular Dio apenas Pases El chaval Joven Que debutaba Se vio un poco Comido Por el centro Del campo Del City Y poco más Serios candidatos Tanto del City Como el Liverpool Vamos a seguir Viéndoles Y bueno A ver que pueden hacer Tanto en Premier League Como en Champions Nosotros como ya he dicho Volvemos de vacaciones Va a haber vídeo Casi todos los días Espero traerlo Y bueno El miércoles En la Supercopa de Europa Estaré traer el vlog Al día siguiente Y nada Un saludo Y nos vemos Adiós Adiós